Al menos 29 personas murieron y 26 resultaron heridas el jueves en un incendio de un edificio en Hecheon, en el centro de Corea del Sur. La mayoría de las muertes tuvo lugar en una sauna, donde se encontraron unos 20 cuerpos. Otros nueve fueron hallados en distintas zonas del edificio, que también alberga restaurantes. El fuego comenzó a media tarde y rápidamente envolvió toda la construcción de ocho plantas, produciendo humo tóxico y dejando muchas personas atrapadas en el interior. Hecheon se encuentra en el centro de Corea del Sur, unos 12 kilómetros al sureste de la capital, Seúl.